Hola que tal, hoy nos toca compartirle los estrenos de Prime Video para el mes de enero de 2021. Dato importante, hemos incluido los estrenos que son exclusivos para España. Recuerda que los estrenos originales de Amazon incluye a todos los países. Además les aclaro que Prime Video tiene la costumbre de cambiar fechas o lanzar estrenos de última hora. Pero para estar pendiente de cualquier información, sígueme en mi Facebook e Instagram. Los enlaces estarán en la descripción del video. Y lo más importante, suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones. Soy Enrique, sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos con la sección de películas. El primero de enero llega la película de romance y comedia, Alfie. También tendremos la película protagonizada por Orlando Bloom, Elizabeth Towne, del 2005. La película de 1977, Fiebre del sábado por la noche. La película de 1999, de suspenso y misterio, La hija del general. Matrimonio compulsivo, película de comedia y romance. Y un estreno destacado, la película de romance y drama, After en mil pedazos. La relación de Tessa y Harding atraviesa un momento complicado. Mientras él se hunde en el alcohol, ella se siente atraída por un hombre al que ha conocido. Continuamos con la película de 1997 protagonizada por Matt Damon, Legítima defensa de John Grishen. También tendremos la icónica película de Eddie Murphy, Norbit, del 2007. Continuamos con la película de 1992 protagonizada por Harrison Ford, Juego de Patriotas. Para cerrar el primero de enero tendremos la película de comedia dramática, Adultos jóvenes. Una escritora exitosa regresa a su ciudad natal para reconquistar sus días de gloria y a un viejo enamorado. Pasamos al 7 de enero donde tendremos la película de drama The Assistant. Una mirada desgarradora a un día en la vida de un asistente de un poderoso ejecutivo. A medida que Jane sigue su rutina diaria se vuelve cada vez más consciente del abuso insidioso que amenaza cada aspecto de su posición. Seguimos con el 8 de enero donde llega la película de suspenso y drama El Método. La película mexicana de comedia Escuela para Seductores. Continuamos con la película del 2006 Easy y Dizzy Alto Voltaje. La película animada del 2009 Planeta 51. La película de drama del 2020 Volver a Empezar. A primera vista Sandra es una joven madre que se esfuerza en conseguir un hogar cálido, seguro y feliz donde crezcan sus dos pequeñas hijas. Decidida a que sus vidas mejoren y cuando entiende que las instituciones no van a ayudarla decide que lo levantará desde cero. Y para cerrar este día tendremos la película española de romance y drama Lucía y el Sexo. Continuamos con el 9 de enero donde tendremos la película de comedia y fantasía Pequeño Gran Problema. Para el 15 de enero tendremos la película de comedia y música del 2003 Escuela de Rock. Continuando en este día tendremos la película de terror El Niño 2. Una joven familia se muda a una mansión sin conocer la aterradora historia que se esconde tras sus paredes. Allí el hijo pequeño hace una nueva amiga, una muñeca con forma humana a la que llama Brahams. De las otras familias con las que vivió. ¿Quieres quitarle el muñeco? Para cerrar este día tendremos la película del 2020 One Night in Miami. La película reconstruye la noche que Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown pasaron en una habitación de hotel en el Miami de 1964. Se habían juntado para celebrar la victoria del primero. Convertido a los 22 años en campeón mundial de boxeo. Tras ganar contra pronóstico a Sonny Liston. El 18 de enero tendremos la película de comedia del 2019 Los Japón. Continuando con el 25 de enero tendremos la película de terror y comedia protagonizada por Adam Driver Los Muertos No Mueren. La película musical y de comedia española Explota Explota. Y para cerrar este día tendremos la película del 2019 Yesterday. Después de un extraño accidente, un cantante y compositor en apuros se da cuenta de que él es la única persona en la tierra que recuerda a los Beatles. Continuamos con el 26 de enero donde tendremos la película de terror y suspenso La posesión de Mary. David, un capitán de barco que atraviesa dificultades económicas, encuentra una ganga con la que asegurar el futuro de su familia. Un avión a precio irresistible. Lo que ninguno de ellos sabe es que la embarcación encierra un secreto aterrador. ¿Ves que este bote salió a mar abierto? ¿La gente desapareció? Ay Dios mío. Es todo lo que amas. Para el 27 de enero tendremos las películas de anime Evangelion 1.0 You Are Not Alone, Evangelion 2.2 You Cannot Advance, Evangelion 3.33 You Cannot Riddle. El 28 de enero tendremos la película de drama del 2020 The Roads Not Ticken. Narra un caótico día en Nueva York en la vida de un padre, Leo y su hija Molly que ha de lidiar con el inestable estado mental de él. Para cerrar el mes del 29 de enero llega la película de drama y suspenso Drag Across Country. Dos policías se introducen en el mundo del crimen después de haber sido suspendidos de su actividad profesional al difundirse un video en el que se muestra la brutalidad con la que tratan a un sospechoso. Y por último tendremos la película del 2020 Greenland el día del fin del mundo. Una familia se embarca en un peligroso viaje mientras un cometa se lanza hacia la tierra. A medida que el apocalipsis global se acerca, su increíble viaje culmina en un vuelo desesperado y de última hora a un posible refugio seguro. Llegamos a la sección de las series, comenzamos con el día 11 de enero donde llega la temporada 3 de American Gods. Esta temporada sigue a Shadow mientras intenta escapar y hacerse valer por sí mismo, anclando raíces en el idílico pueblo nevado de Lakeside, Wisconsin, donde descifrará el oscuro secreto mientras explora su propia divinidad. También tendremos la temporada 12 parte 2 de la serie de comedia La que se avecina. Pasando al 15 de enero tendremos la temporada 3 de Ataque a los Titanes. Otra serie de anime que tendremos en este día será Juju Hakusho. Y también la temporada 1 a la 3 de Tokyo Ghoul. Para cerrar este día tendremos la temporada 2 de la serie original de Brutas Nada. Una joven mujer independiente y exitosa se esfuerza por tener una vida perfecta, pero justo antes de su boda descubre que su prometido la engaña. No. Yo dejé que se metiera en mi departamento. Solo le voy a pagar con su propia monedita. Te están pedaleando tu bicicleta, bro. Ella ya lo sabe, güey. ¿Cómo puedes ver tan menso? Esto es culpa del pinche Alejandro. Para el 21 de enero tendremos la temporada 3 de la serie Zone Park. Pasamos al 22 de enero donde tendremos la serie animada Star Trek Lower Deck. Y la temporada 1 de la serie Tres Caminos. Serie española que narra la vida de 5 amigos de diferentes nacionalidades. Unidos por el Camino de Santiago a lo largo de 3 épocas distintas. El año 2000, el 2006 y el 2021. Vamos a crear nuestra música. Tu tienes un camino para mí. De camino. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? No se puede explicar. Y por último el 29 de enero tendremos la serie de drama En el Corredor de la Muerte. Los cuerpos sin vida de un hombre y dos mujeres aparecen en una casa en Miami. Unas imágenes registradas por una cámara de video llevan a la policía a creer que el asesino es el español Pablo Ibar. Quien será juzgado y condenado a muerte. Pablo no ha hecho nada de nada que tener. Yo no los maté, yo no me voy a pasar la vida entera por algo aquí que no hice. Solo te lo voy a preguntar una vez Pablo. Lo hiciste. Lo que dice esta gente que has hecho. Lo siento. Me van a dar pegada en muerte. Y estos son los estrenos de Prime Video para el primer mes del 2021. Antes les deseo salud, prosperidad, trabajo y felicidad para ti y tu familia en todo este nuevo año que se viene. Recuerda que ya puedes ver nuestros videos de los estrenos de HBO, Disney Plus y Netflix. Deja en los comentarios tus dudas o sugerencias para que podamos mejorar nuestro contenido. Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Sobre todo suscríbete y compárate el video con tus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau.